¡Hola, Póroro! El deseo de Robbie ¡Eddie! ¡Hola, Eddy! ¡Soy el genio inventor! ¡Eddie! ¿Qué estás haciendo? ¡Eddie! ¿Qué estás haciendo? ¡Duele! ¿Qué pasa? ¡Duele mucho! ¿Duele? ¿Por qué? Duele porque he chocado contigo ¿Pero qué significa doler? ¿Doler? Duele cuando te chocas con algo ¿Duele cuando te chocas con algo? Da igual, ¿qué pasa? Prometimos ir a casa de Pobby ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hace frío! ¡Achis! ¿Y qué te pasa? El frío me hace estornudar ¿Estornudar? ¡Achú! ¿Y por qué yo no puedo estornudar? Bueno, es porque... porque... ¿Qué se siente al tener frío? ¿Cómo te lo puedo explicar? ¡Llegaremos tarde! ¡Venga, corre! ¡Eddie! ¡Bobby! ¡Pasad! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¡Sentaos! Ahora que estáis aquí, os traeré vuestra comida Toma, Eddy ¡Qué buena pinta tiene! Veamos... a ver... ¡Está realmente delicioso! ¡Está delicioso! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No puedo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sí! ¿Qué pasará con esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto tampoco! ¡Ah! ¡Qué rico estaba! ¡Sí! ¡Desearía probarlo también! ¡Mmm! ¡Ahora que ya hemos comido! ¿Por qué no vamos a nadar? ¡Gron! ¡Gron! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Irán a nadar? Pororo, Gron, Eddy y Roddy fueron a la playa a nadar. ¡Ah! ¡Fuá! ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí! ¡Fuá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Una pelota! ¡Roddy! ¡Ah! ¿Puedes pasarnos la pelota? ¡Vale! ¡Cógela! ¡Sí! ¡Ja! ¡Rop! ¡Rop! ¡Parece divertido! ¡Yo también quiero nadar con mis amigos! ¡Ah! 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 ¡Ven conmigo a jugar y te divertirás! ¡Roddy! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¿De verdad? ¡Se está poniendo el sol! ¿No deberíamos volver a casa? ¡Vale! ¡Vale! ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Edi y Roddy volvieron a casa! ¡Tengo sueño! ¿Sueño? ¿Qué es tener sueño? Es cuando quieres dormir. ¿Dormir? ¿Por qué necesitas dormir? Bueno... ¡Ah! ¡Sí! ¡Es para poder soñar! ¿Para poder soñar? ¿Qué son los sueños? Ah... Son... Eres un robot, así que da igual porque no puedes ni dormir ni soñar. No puedo ni dormir ni soñar. ¡Eso es! ¡Ay! Bueno, yo me voy a dormir ya. Ah... Vale. Buenas noches. ¡Ah! ¿Cómo dormirá? ¡Ah! ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Por qué hay tantas cosas que no puedo hacer? Quiero ser como el resto de mis amigos. ¡Ah! ¡Roddy! ¿Sigues durmiendo? ¿Estás despierto? ¿Eddy? ¡Ah! ¡Uy! ¡Estás bien! ¡Eso ha dolido! ¿Eh? ¿Ha dolido? ¡Ah! ¡Roddy! ¿Qué pasa? ¡Eso soy yo! ¡Tengo... ¡Tengo un moratón! ¡Tengo un moratón de verdad! ¡Vaya! Ahora Roddy es como sus amigos. ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Mi deseo se ha cumplido! ¡Hala! ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Yujú! ¡He cambiado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso ha dolido! ¡Oh! ¡Eddy! ¡Soy como uno de vosotros! ¡Hablas otra vez en sueños! ¡Eres el mismo de siempre! ¿Hablar en sueños? ¿O entonces sería una especie de sueño? ¡No me importa si lo es! ¡Es impresionante ser como todo el mundo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Roddy! ¿Por qué te quedas ahí parado? ¡Siéntate! ¿Yo también? ¡Sí! ¡Ven y siéntate! ¡Siempre te sientas al lado de Eddy! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Al lado de Eddy! ¡No me acordaba! ¡Hola! ¡Ay! ¡Mucha comida! ¡Sírvete, Roddy! ¡Vale! Así que así es como sabe un bocadillo ¡Ah! ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Roddy! ¡Bien! ¡Probaré este! ¡Hola! ¡También está rico! Voy a probarlo todo ¡Vaya! ¡También está delicioso! ¡Y este! ¡Estoy lleno! ¿Qué le pasa? ¡No lo sé! ¡Oh no! ¡Me lo he comido todo! ¡Estaba tan delicioso! ¡Está bien! ¿Queréis ir a nadar ahora? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Ir a nadar? ¡Por oro, crón, Eddy y Roddy fueron a la playa a nadar? ¡Eddy, Roddy, venid! ¡Está bien! ¡Roddy, vamos! ¡Vale! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Roddy, ¿por qué no vienes? ¡Ah! ¡Déjame calentar! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Voy en un segundo! ¡Apura y ven! ¡Vale! ¡Voy a ir por aquí! ¡No puedo meterme en el agua! ¡Sería terrible! ¡Oh, qué pasa! ¡Ay, ay, no sé nadar! ¡Me estoy hundiendo! ¡Eddy, ¿qué pasa? ¡Oh, mi flotador se ha roto! ¡Oh, qué voy a hacer! ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¡No me he perdido! ¡Eddy, te salvaré! ¡Sí! ¡Eddy se está hundiendo! ¡Oh, Eddy! ¡Debo salvar a Eddy! Roddy nadó con todas sus fuerzas para salvar a Eddy. ¡Eddy! ¡Roddy, despierta! ¿Estás bien, Roddy? ¿Dónde está Eddy? ¡Estoy aquí, Roddy! ¡Eddy, estás bien! ¡Sí! ¡Gracias por salvarme! ¡Pensé que iba a pasarte algo malo! ¡No llores, Roddy! ¡Ya estoy bien! ¡Vale! ¡Ah, lágrimas! ¡Puedo llorar de verdad! ¡Volvamos ya a casa! ¡Vale! ¡Buenas noches, Roddy! ¡Buenas noches! ¡Oh, hace frío! ¡Ah, así que esto es el frío! ¡Hoy me he divertido mucho! ¡Ha sido un gran día! ¡Roddy! ¡Eddy! ¡Vuelvo a ser normal otra vez! ¡Hola, Roddy! ¡Eddy! ¡Ayer casi te ahogas! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Estuve en casa todo el día. ¿De verdad? ¿Cuál es el problema? ¡Oh, nada! Debo de haberlo soñado. ¡Eres un robot! ¡Los robots nos sueñan! ¡Ah! ¡Es cierto! Prometimos que nos reuniríamos con nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Oye! ¿De verdad que has tenido un sueño? ¡Tal vez! A Roddy le daba igual si había sido o no un sueño. Porque de todas formas, su sueño se cumplió. ¡Jejeje! 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 Petty y Niao Pororo y sus amigos se reunieron en la casa de Petty. ¿Qué estarán haciendo? La princesa cayó en un profundo sueño. Pero la malvada bruja voló hacia el castillo donde la princesa estaba durmiendo. Entonces un dragón valiente apareció y atacó a la bruja. ¡Jejeje! ¡Jejeje! La bruja huyó y la princesa estuvo a salvo toda la noche. ¡Cronk! 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 ¿No se suponía que Tom Tom iba a venir? ¡Aún no ha llegado! Tienes razón. Tom Tom se suponía que iba a venir. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Libro mágico? ¿Inredientes mágicos? ¿Eh? ¿Dónde está la varita mágica? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Meow? ¿Sí? ¿Me puedes traer la varita mágica que está ahí, por favor? Este... ¿Quieres decir esta? ¿Ah? ¿Ah? ¡Tik-tik! ¡Qué oportunidad! ¡Meow! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Meow! 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 ¡Tráeme la varita mágica! ¡Ya me encargaré de ella! ¡Ups! ¡Reloj! ¡Espera un minuto! ¡Espera! ¡Detente allí! ¡Te voy a cañar de nuevo! ¡Te cañó de nuevo! ¡Tienes hecho! ¡Date frisa y dámela! ¡Meow! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Tú! 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 ¡La niña linda! ¡Puedo ir! ¡Por favor! ¡No! ¡Solo causarías problemas allá! ¡Está bien! ¡Puedo ir de todas formas! ¿Qué piensas hacer? ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fue Niaw? ¡No sé! ¿A dónde pudo haber ido? ¡Curicuriton-ton! ¡Curicuriton-ton! ¡Cambio! ¡Aquí voy! ¡Es mi oportunidad! ¡Sí! ¡Lo logré! Niaw siguió a Tom Tom sin que él lo supiera. ¡Allí está la casa de Petty! ¡Voy a bajar! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¿Eres tú Niaw? ¡Sal de ahí! ¡Niaw! 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 ¡Me descubriste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un muñeco que tengo en casa! ¡Supongo que me siguió hasta aquí! ¡Es palugroso que vinieras hasta acá! ¡No siento! ¡Hola! ¡Eres el muñeco que vi el otro día! ¡Qué bien que estés aquí! ¡Oh! ¡Estás roto! ¡Ah! ¡Sí! Petty cosió a Niaw con mucho cuidado. Intenta moverte. ¡Mmm! ¡Está perfecto! ¡Gracias Petty! ¡De nada! ¡Tomen unas manzanas! ¡Oh! ¡Les veniramos! ¡Oh! ¡ hostia Petty ¡ yeah! ¡Kronk! ¡Lol! ¡Ah! ¡Kronk! ¿Qué? ¡Niaw! ¡Es tiempo de volver a casa! ¡Tan pronto! Pero me quiero quedar un poco más. Tom Tom, ¿me puedo quedar con Niao? ¿Niao? Te puedes quedar con él, pero realmente es muy travieso. Está bien. Niao, te portarás bien con Cronk. ¡Niao! Muy bien. Pero me avisas si causa algún problema. Seguro. ¡Niao! Adiós, amigos. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Pórtate bien. No te preocupes. Adiós, Tom Tom. ¡Adiós! Tom Tom se fue a casa y Niao ahora vivirá con Petty. ¡Felicitaciones, Niao! Pórtate bien y no causes problemas. Problemas con el transformador. Hoy todos están en casa de Eddy. Veamos qué están tramando. ¡Cachán! ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es un transformador. ¿Un transformador? ¿Y esto qué es? Dejad que el genio inventor os lo explique. ¡Ja, ja! Preparaos para alucinar. Si le pongo una foto de una galleta con una piedra y enciendo la máquina, la piedra se transforma en una galleta. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Hala! ¡La piedra se ha transformado en galletas! ¡Lo veis! ¡Está claro que soy un genio! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Cron? ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¿Eh? ¿Qué? ¡Que no es una galleta! ¡Que es una piedra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabía que pasaría algo así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero tenía que funcionar! ¡Toro! ¡Deja de reírte! ¡Ah, vale! Bueno... ¡Eddy! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Ah, vale! ¡Adiós! 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 ¡Adiós a todos! ¡Chao! Todos se despidieron y se fueron. ¡Oh, qué vergüenza he pasado! ¡Vale! ¡Pues se van a enterar! ¡Ja! ¡Eddy se pasó toda la noche arreglando el transformador! ¡Ya está! ¡Veamos! ¡Está sabrosa! ¡Todo un éxito! ¡Tengo que contárselo a todos enseguida! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que pasaría algo así! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pororo! ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? ¿Eh? ¡Esta es la foto que me hice con pororo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a comprobarlo. ¡Vaya, es asombroso! Eddy se ha transformado en Pororo. Si les gasto bromas a todos disfrazado de Pororo... ¡Ah! ¿Por qué nos tienes que asustar así? Pororo, eres muy malo. Todos se empadarán con el auténtico Pororo. Muy bien, Pororo, me las vas a pagar. ¡Oh, qué emocionante! Es muy divertido. Sí. ¡Oh, Pororo! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? Tu voz suena igual que la voz de Eddy. ¿De verdad? ¿Eh? Eso es porque estoy resfriado. ¿Pero no dijiste que te ibas a quedar en casa leyendo? ¡Oh, ya he terminado el libro! ¡Eh, Pororo! ¿Qué es eso? ¡Oh, se me ve la cola! Se me ha pegado algo a la cadera. Voy a casa a despegármelo. ¡Oh! ¿Pero qué estabais haciendo vosotros? Estábamos esperando nuestro turno para el tobogán. ¿El tobogán? Yo también me quiero tirar. Vale, nos tiramos por turnos. Ponte a la cola. Muy bien, esta es la mía. ¡Que dé comienzo el plan! Ahora me toca a mí. ¡Ya primero! ¡Eh! ¡Pororo! ¡Tienes que esperar tu turno! ¡Craum, crraum, crraum! No tengo por qué esperar mi turno. Me tiro cuando quiero. Ahora Eddy, transformado en Pororo, está montando en el columpio. ¡Hala! ¡Qué divertido! Pororo, estamos esperando nuestro turno. Pues yo quiero columpiarme más tiempo. Ya me bajaré cuando quiera. ¡Eso no vale, Pororo! ¡Ay, qué éxito! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Pororo? ¿Pororo, qué tal? ¡Hola! Veo que estáis pescando. ¡Bobby, ¿te encuentras bien? ¡Pororo! Apuesto a que todos están furiosos con Pororo. Pororo ha hecho que me cayera. ¡Eh, chicos! El Pororo auténtico aparece por el parque. ¡Pororo! ¿Eh? ¿Qué os pasa? ¿De verdad no sabes por qué estamos enfadados? Pues no, no lo sé. Te has saltado la cola para el tobogán y no querías bajarte del columpio. Sí, te has portado muy mal con todo. ¡Cron, clon! ¿Eh? ¿Yo he hecho todo eso? Y eso no es todo. Por culpa tuya, Bobby se cayó y se hizo daño. Sí, eso no estuvo nada bien. ¡Yo no he hecho nada de eso! ¿Ahora también nos vas a mentir? No queremos jugar más contigo. ¡Vámonos! ¡Pero chicos! ¡Qué éxito! Estoy un poco mareado. Será mejor que me vaya a casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ese es? ¡Tengo mucha prisa! ¡Me voy! ¿Qué estará tramando? Voy a seguirlo. Por poco me pilla. ¡Pero si es Eddie! Nadie se imagina que me he transformado en Pororo y les he gastado bromas pesadas. ¡Eddie ha usado su máquina para transformarse en mí! Pororo, esto te pasa por burlarte de mí. ¡Con que eso es lo que ha pasado! Vale, pues esto no va a quedar así. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! Pororo, ¿qué pasa? Pues que acabo de venir de ver a Tonton y me ha preguntado por ti. ¿Tonton? Ah, sí, se le ha averiado algo muy importante y quería que se lo reparases. ¿De verdad? Bueno, mejor me voy ya. Vale, bueno, hasta luego. ¡Oh, vaya susto! Pensé que me había descubierto. ¡Oh, Tonton necesita mi ayuda! ¡Iré inmediatamente! Eddie se creyó lo que le dijo Pororo y se fue a casa de Tonton. ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh, aquí está! ¡Eh! Yo no he preguntado por ti. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que Pororo me ha mentido? ¡Ay, Pororo! ¿Qué le pasa a Eddie? ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! ¡Eddie! ¡Ah, esta vez Pororo se ha transformado en Eddie! ¡Eddie! ¡Hoy tienes una forma de andar muy rara! ¡No me digas! A lo mejor es porque he comido mucho. Es cosa mía. Tu voz se parece mucho a la de Pororo. ¡Ah! ¡Es que me pica la garganta! ¿De veras? Pues tienes que cuidarte. Se lo han tragado. Ahora tengo que actuar como Eddie. Y me subo al balancín y salto de repente. Bueno, ¡vamos allá! ¡Es mi oportunidad! ¡Espera! ¿Quién eres tú, Pororo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, esto no me gusta! ¡Ay! ¡Pororo serás! ¿Pororo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Coged al impostor! ¡Es hora de correr! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No entiendo nada! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Eddie no me puede perseguir porque no sabe nadar! ¿Dónde se ha metido ese impostor? ¡Pororo! ¡Socorro! ¡No puedo nadar porque me he transformado en ti! Al transformarse en Eddie, Pororo perdió su capacidad de nadar. Esto podría acabar muy mal. Pero no sé nadar. ¿Qué puedo hacer? ¡Yo te ayudaré! ¡Sigo sin saber nadar! ¡Ayudadnos! ¡Por favor, chicos! ¡Ayudadnos! ¡Oh, no! ¡Yo rescataré ya! ¡Oh, estamos salvados! ¡Piu! ¡Qué alivio! Pororo, que estaba transformado en Eddie, volvió a la normalidad. ¡Oh! ¡Era Pororo! ¿Pero qué os pasa, chicos? Pues, en realidad, no fue Pororo el que os hizo esas travesuras. Esta mañana fui yo. Quería darle una lección a Pororo por haberse burlado de mí ayer. ¡Oh! ¿Y entonces quién era el falso Eddie? Pues era yo. Quise gastarle una broma pesada a Eddie. Pororo, lo siento mucho. Me pasé de la raya. No importa, Eddie. Siento haberme burlado de ti. ¡Mmm! ¡Yo también! Pororo, Eddie, procurad ser buenos amigos uno del otro, como se os ve en esta foto. Hoy presentamos Aventuras en la Isla del Verano, parte 1. Pororo y sus amigos están pescando mar adentro. ¡Muy adentro en el océano se escucha la voz más bonita del mundo! ¡Carry! ¿Ah? ¿Qué? No podemos pescar contigo cantando tan fuerte. ¡Espántas a los peces, Harry! Eso es mentira. Todos están pescando tranquilos. ¿No es cierto, chicos? ¡Sí! Yo atrapé dos peces. Yo atrapé tres. Yo también atrapé tres. Yo atrapé cuatro. ¡Te lo dije! ¿Kronk? ¿Atrapaste algún pez? ¿Kronk? ¿Lo ves? Kronk tampoco atrapado ninguno. ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Felicidades, Kronk! Supongo que tú eres el único sin peces. Yo también atraparé uno. ¡Te dije que lo haría! ¡No! ¡Chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Bien! También te ayudaré, Eddie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ustedes juegan! ¡Hurra! ¿Estás bien? Sí atrapaste algo. ¡Y es enorme! ¡No es gracioso! ¡Ok! Esto requiere de medidas drásticas. ¡Tarán! ¡Pescaré en las profundidades! ¡Eddie! ¡Eso suena peligroso! ¡Regresaré con un pez enorme! ¡Ya verán! ¡Aquí voy! ¿Dónde están, pececitos? ¡Ahí están! ¡Mia! 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 ¡Alto ahí! ¡Ya no hay a dónde correr! ¿Ah? ¿Un pez gigante? ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Bien! ¡Lo checaré! ¡Adiós! ¡Pesesote! ¡Pesesote! ¡Te tengo! ¡Es un tiburón! ¡Lo siento mucho, señor! ¡A Edi lo persigue un tiburón! ¡Ah! ¡Qué voy a hacer! ¡Eso servirá! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! El tiburón atacó a Eddie Pero era solo un holograma ¡Oh, no! El tiburón encontró al verdadero Eddie El tiburón está a punto de atrapar a Eddie ¡Oh, no! Necesito potencia Me pregunto por qué Eddie tardará tanto ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Que alguien me ayude! ¿Eddie está bien? Sí, lo logré ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¡Ok, Eddie! ¡Oh, tiburón! ¡Espera! Te daré pescado si prometes dejarnos ir Aquí tienes Joby le dio al tiburón todo lo que habían pescado Este es el último Tienes que dejarnos en paz Pero ya se acabaron Bromatiste dejarnos si te dábamos nuestros pescados ¡Es cierto! ¿Los comerás a todos? ¡Espera! Todavía tenemos un pescado, el más grande Pororo, se nos acabaron Sí tenemos Mira Este pescado es enorme Así que abre grande ¿Ok? Muy bien, prepárate ¡Arreglante! ¡Arreglante! ¡Ay, que huir! ¡Oh, muy bien! ¡Nos va a atrapar! ¡Lo sé! ¡Eso es! ¡La roca! ¡Bobby, llévanos a esa roca! Pero podríamos chocar ¡Confía en mí! ¡Tengo una idea! ¡De acuerdo! ¡Vamos a chocar! ¡Bobby, gira ahora! ¡Adiós, tiburón! Los amigos escaparon del tiburón salos y salvos ¡Creo que ya lo perdimos! ¡Eso estuvo cerca! Si no fuese por Petty estaríamos en problemas ¡Sí, es verdad! ¡No fue nada! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! Parece que se acerca una tormenta ¡Vamos! ¡Hay que volver a casa! ¡Sí! Los amigos se apresuraron en volver a casa Pero las olas se hicieron cada vez más fuertes ¡Bobby, haz algo! ¡Está bien, Harry! ¡Oh, no! ¡Una ola gigante cubrió al bote! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estarán bien Pororo y sus amigos? ¡Uy! ¡Bobby! ¿Podrías dejar de roncar tan fuerte? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oigan, chicos! ¿Qué pasa, Pororo? ¡Miren, chicos! ¿Dónde estamos? Definitivamente no es la aldea Poron Poron ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¿Qué es eso? ¡Es una huella gigante! Creo que es la huella de un elefante ¿De elefante? Los elefantes son enormes y tienen narices muy largas ¿Un elefante? Oigan, chicos Mejor volvamos a casa ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡El bote está roto! Si queremos regresar a casa, tenemos que arreglar el bote Ok, vamos a arreglarlo Pero para arreglarlo necesitamos madera Pororo También tenemos que buscar comida ¡Hay que dividirlo! Un brumbo busca comida y el otro la madera ¡Está bien! ¡Hay que tener cuidado! ¡Está bien! Los amigos se adentraron en la isla ¡Vaya! Sí que hay plantas geniales por aquí ¡Cronk! ¿Creen que encontremos algo de comer aquí? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Huele algo dulce! ¡El aroma viene de allá! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Vaya! ¡Frutas! ¡Cronk! Pero hay un río ¿Qué haremos? ¡Oh, mira! ¿Oh? Podemos cruzar usando esas rocas ¿Lo ves, pan comido? ¡Cronk, cronk! ¿Qué? ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡No! ¡Cronk, cronk! ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué son? Son cocodrilos Leí una vez Que son animales muy peligrosos ¿Y ahora cómo vamos a cruzar el río? Los otros están buscando madera Este... Este árbol puede funcionarnos ¿Para qué necesitamos madera? Necesitamos madera para reparar el bote ¡Oh! ¡Ya entiendo! Traeré algunas ramas Yo también Oigan, chicos, esperen ¡Rayos! Necesitamos algo grande Como este árbol de acá ¡Aquí tienes! ¿Es suficiente? Lo siento Estas ramas son muy pequeñas Necesitamos un trozo grande de madera ¿Y por qué no lo dijiste antes? Yo traté de decirles Pero se fueron De acuerdo Entonces tuvimos ese árbol ¡Hagámoslo! No será fácil ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Eddie, ayúdalos! ¡Vamos! ¡Oh, Casey! ¡Vamos! 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 ¡Ni siquiera se mueve! ¡Va! ¿Oh? ¿Significa que nunca volveremos a casa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Podrán Pororo y sus amigos volver a casa? ¡Hoy presentamos Pororo, Cronk! ¡No peleen! Ya amaneció en la aldea Poron Poron Veamos qué están haciendo Pororo y Cronk ¡Oh, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿Quieres jugar con mi auto? ¡Cronk, Cronk! ¡Oh! ¡Claro que no! Podrías romperlo, Cronk ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Ah? ¡Cronk, Cronk! ¿Qué haces? ¿Cronk? ¿Cronk? Cronk está dibujando un castillo hecho de bloques ¡Cronk! ¡Ya puedes jugar con mi auto! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Bien, como tú quieras ¡Ajá! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk, Cronk! Ok, me detendré ¡Cronk! ¡Qué divertido! Una más no hará daño ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! Lo siento, Cronk ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Lo siento! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cororo! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Plumas! ¿Están peleando otra vez? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Un accidente! ¡Cronk! Dejen de pelear Y vamos a casa de Lupi Lupi nos invitó a comer galletas ¿Recuerdan? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Tarán! ¡Galletas recién salidas del horno! ¡Eres la mejor! ¡Eres deliciosas! ¡Ya terminé mis galletas! ¡Cronk! ¡Mira! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Deliciosa! ¡Lo siento! ¡Pensé que no la querías! ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Cronk se ve muy molesto! ¡Y con toda la razón! ¡Sí! ¡Yo también estaría molesto! ¿En serio? Pororo fue a casa a buscar a Cronk ¡Cronk! ¿Estará en el baño? ¡Cronk! ¡Cronk! Supongo que sigue molesto ¡Cronk! Si hago eso de seguro me perdonará ¡Cronk! ¡Oye Cronk! ¡Cronk! ¿No fue gracioso? Lamento lo de esta tarde ¡Cronk! 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 ¿No fue gracioso? ¡Cronk! ¿Dónde vas? ¡Cronk! ¡Pobby! ¡Cronk! ¿Dormirás en casa de Pobby? ¡Cronk! 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 ¡No quería asustarte! ¡Cronk! Pero dije que lo lamento ¡Haz lo que quieras! Enojado con Pororo Cronk se fue a casa de Pobby ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cronk? ¿Qué haces aquí? ¡Cronk! 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 Oh, ¿quieres pasar la noche aquí? Oh, no, Cronk ¿Sigues enojado con Pororo? ¡Cronk! Oh, desearía que perdonaras a Pororo E hicieran las paces Yo también ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué debemos hacer? No tenemos otra opción ¡Claro! Puedes pasar la noche aquí ¡Cronk! Pero quiero que mañana hagas las paces con Pororo ¿De acuerdo? ¡Cronk! ¡Oh! ¿Te quedarás para siempre? ¡Cronk! Es un nuevo día ¡Oh! Me quedé dormido ¿Estás despierto, Cronk? ¡Oh! Se me olvidó que durmió donde Pobby Me pregunto qué estará haciendo ahora ¡Pero no me importa! ¡Pororo! ¡Cronk! ¿Por qué es Pororo? Oh, hola ¡Oh! ¡Hola! ¡Te traje galletas! ¿Dónde está Cronk? ¿Salió? Tienes razón No lo veo Le hice una broma Se enojó y se fue con Pobby Ayer discutieron por la galleta Así que pensé en traerles estas hoy ¡Pororo! ¡Haz las paces con Cronk! ¿Por qué vivir solos es grandioso? ¿Por qué vivir solos es grandioso? ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Guau! ¡Se ven deliciosas! ¡Me las comeré todas yo solo! ¡Muchas gracias, Lupi! ¡Oh! ¿Crees que de verdad está bien? Peti, sígueme ¡Espera, Lupi! Veamos cómo se siente de verdad ¡Sí! ¿Ah? ¡Oh, Cronk! ¡Lo sabía! ¡Pororo solo pretendía! ¡Supongo! ¡Se ve tan infeliz sin Cronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apuesto a que va a ver a Cronk! ¡Seguro que sí! ¡Me alegra mucho! ¡Somos buenos amigos! 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 Debo calentar un poco más ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cronk! 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 ¿Quieres jugar a los superhéroes? ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Eso suena muy divertido! ¡Está bien! ¡Juguemos! ¡Ah! ¡Yo quería ser el héroe! ¡Cronk! ¡Ok! ¡Comenzamos! ¡Cronk! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Ah! ¡El villano me atrapó! ¡Tengo tanto miedo! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hari! ¡No creo que este sea un musical! ¡Como quieran! ¡Bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Prepárate, superhéroe Cronk! ¡Cronk! 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 ¡A eso le llamas a actuar! ¡Estás exagerando! ¿De verdad? Creo que soy un mal villano. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ahora prepárate, super Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Me diste con el láser! ¡Cronk! ¡Espera, Cronk! Creo que el villano debería dar miedo. ¡Ya regreso! ¡Cronk! ¡Tarán! ¡Cronk! ¿Qué tal? ¿No doy miedo? ¡Cronk! 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 ¿De qué te ríes, Cronk? ¡Qué raro! Pororo fue a casa de Poppy a ver a Cronk. ¡Cronk! 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 Parece que se está divirtiendo mucho sin mí. ¡Pororo! ¡Por fin te encuentro! ¿Quieres tener una carrera de trineos? ¿Una carrera? ¿Pero dónde está Cronk, Pororo? ¡Oh! Bueno... ¡Cronk! ¡No lo necesito! ¡Puedo correr solo! ¿De veras? ¿Pero qué tienes en la mano? ¡Ah! ¡Nada importante! ¡Los veré en la colina! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿No quieres jugar más? ¡Cronk! ¿Qué pasa? Hace un momento reías a carcajadas. Creo que extrañas a Pororo. ¡Cronk! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola, Cronk! ¿Vino Pororo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Es muy extraño! Desde que te fuiste, Cronk, Pororo ha estado triste. ¡Cronk! 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 ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Poyo yo! ¡Cronk! 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 ¡Poyo yo! ¡Cronk! ¡Poyo yo! ¡Te veo luego, Tortuguita! ¡Tortuga! ¡Tenemos que ganar! ¡Cronk! ¡Usamos las robomanos! ¡Cronk! ¡Cronk no está aquí! ¡Ganamos limpiamente! Si Cronk estuviera aquí... ¡Poyo yo! ¡Cronk! ¡Poyo yo! ¡Cronk! ¡Poyo yo! ¡Cronk! ¡Poyo yo! ¡Cronk! 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 ¿Que por qué corro solo? Porque te tardaste mucho, claro. Y por eso también perdí. ¡Cronk! 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 ¿Que quieres la revancha? ¡Cronk! ¡Cronk! Está bien, acepto. ¡Muy bien! ¡Cronk! ¡Hagámoslo! ¡Cronk! 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 ¡Es hora, Cronk! ¡Cronk! ¡No! ¡No! ¡Cronk! ¡Cronk! Un mago torce. Por oro y Cronk se dirigen a casa de Tom Tom en su avión. Estoy seguro que es en algún lugar cerca de aquí. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ahí está! Curi, curi, Tom Tom, curi, Tom Tom. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Eso fue lo que te dije. Te voy a convertir en un reloj nuevo. ¡Ahora cambia! Veamos ¿Qué es esto? Me convertí en una antigüedad Eso es extraño Creo que no era este ¿Será otro? Ahora vamos a bajar Creo que era este ¿Estás seguro? ¡Claro que sí! ¡Cambio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¿Qué encogiste esta vez? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Eso es raro ¿Entonces este? ¡No, no, 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 no ¡Tonto! ¿Ah? ¿Ah? ¡Hola! ¡Ajá! Somos nosotros ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Vaya! ¿Hay cosas tan interesantes? ¡Cronk, cronk! ¡Oh! Esto es una varita mágica Estaba reparando el reloj ¡Ah! ¡Se fue! ¡Reloj! ¡Reloj! ¡Ven acá! ¡Voy a acertar esta vez! No puedo confiar en ti. Tom Tom, ¿qué estás haciendo? ¡Cronk! ¡Ah! Estoy buscando el reloj. ¡Ah! ¡Reloj! Te ayudaremos a encontrarlo. ¡Cronk! 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 ¡Oh, no! ¡Cronk está tocando la varita mágica! ¡Se encoffió y cayó en un jarrón! Creí ver un destello. ¡Cronk! 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 ¡Ah! ¡Ese reloj! ¡Te encontré! Esta vez estoy seguro de que lo haré bien No, eso fue lo último que me dijiste la última vez Intenta confiar una vez más Está bien, mira Lo haré bien esta vez ¡Curcuri-tong-tong! ¡Curcuri-tong-tong! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Vaya! ¡De verdad cambié! El reloj se transformó en uno nuevo ¡Vaya! ¡Eso fue grandioso! ¿A dónde se fue Cronk? Tienes razón ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Dónde estás? ¡Cronk! ¿Dónde estás? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Dónde está? Quizás salió ¡Vayamos afuera! ¿Está bien? ¡Cronk! 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 Pororo y Tongtong salieron a buscar a Cronk ¡Cronk! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Intentemos por aquí! ¡Cronk! 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 ¡Cronk se convirtió en un juguete! ¡Cronk! 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 Cronk no pudo alcanzar la varita mágica ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Dónde estás? ¡Poñoño! ¡Cronk! ¡Poñoño! ¡Cronk! ¿Qué pasó? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya sé! Cronk está bajo los efectos de la magia. Déjame ayudar. ¿Puedes regresarlo a como estaba? ¡Claro! ¡Curicuriton-ton! ¡Curicuriton-ton! ¡Cambio! ¡Cronk! 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 ¡Ups! ¡Te convertiste en un libro! ¡Dijiste que podías hacerlo! ¡Cronk! 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 ¿Podrá Tom Tom transformar a Kronk de vuelta? ¡Hoy presentamos Aventuras en la Isla del Verano Parte 2! ¿Podrán Porodo y sus amigos cruzar a salvo el río? ¿Ahora cómo cruzaremos? ¡Es terrible! ¡Cronk! 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 ¿Qué haces, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¡Podemos cruzar columpiándonos! ¡Cronk! ¿Es seguro? ¡No lo sé! ¡Pero quién cruzará primero! ¡Juguemos piedra, papel o tijeras! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Supongo que voy primero! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Tú puedes, Cronk! ¡Cronk! ¡No se preocupen, chicos! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Mia! ¡Lo logré! ¡Cronk! ¡Vamos! ¡Es tu turno! ¡Cronk! 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 ¡Muy bien, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Supongo que sigo yo! ¡Ten cuidado, Lupi! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho, Lupi! ¡Cronk! 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 ¡Poco! ¡Cronk! ¡Rombo! ¿Soportará mi peso? De acuerdo, hay que hacerlo. ¡Aquí voy! ¡Está resistiendo! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Lo siento, amigo! ¡Date brisa, Poppy! ¡Se me olvidaba! ¡Son ustedes! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Cronk! ¡Lo logré! ¿Estás bien, Poppy? ¡Cronk! 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 ¡Deben haberse desmayado por ti! ¡Cronk! ¡Qué bueno que pesas mucho, Poppy! ¡Cronk! ¡Supongo! Veamos cómo le va a Eddie y a los demás con el árbol. ¡Con fuerza, chicos! ¡No se mueve! ¡Nunca más podremos volver a casa! ¡Tribbit, tribit, canta a los monos y esta es su canción! ¡Cronk! ¡Harry! ¡A dónde vas! ¡Cuando escuchan esta canción vengan todos ya! ¡De día y de noche los monos cantarán! ¡Qué hora del bosco! ¡Hola, Harry! ¿No nos vas a presentar? ¡Claro! Ellos son Eddie, Robby y Betty, mis amigos ¡Hola! ¿Pero qué están haciendo aquí? Aquí vivimos, Harry La isla del verano ¿Qué? ¿Estamos en la isla del verano? ¡Cielos! ¡Estamos en la isla del verano! Hace mucho que no cantamos juntos ¿Lo hacemos? ¡Ok! Rabbit, Rabbit, canta las ranas y esta es su canción Cuando escuchen esta canción, vengan todos ya De día y de noche los monos cantarán ¡Ahora todos! De día y de noche los monos cantarán ¡Oh, es cierto! Tenemos que reparar el bote Si tienen que arreglar un bote, necesitarán madera ¡Ah! Acabo de recordar que una tormenta derribó unos árboles ¡Perfecto! Es por acá ¿De verdad? ¡Vamos a verlo! ¡De acuerdo! ¡Wow! Creo que este servirá Vamos a rodarlo juntos Muy bien ¡No llegaremos a la playa! Tiene que haber una mejor manera de moverlo ¡De hecho, sí la hay! ¡Ajá! ¡Llevemoslo por allá! Pero la playa está al otro lado Mientras tanto, ¿podrían los demás conseguir comida? ¡Están demasiado altos! ¡Si Roddy estuviera aquí, podría alcanzarlos con más fácilmente! ¡Así es! ¡Cronk! 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 ¿Qué es eso? ¡Debe ser un elefante! ¡Un enorme elefante apareció de repente! ¡Cronk! 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 ¡Chicos, no lo veo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Resiste! ¡Cronk! ¡Baja, Cronk, inmediatamente! ¡Así es! ¡Devuélvenos a nuestro amigo! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 ¿Te hiciste daño? ¡Está bien, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿El elefante y tú ahora son amigos? ¡Oh! ¡Páraron! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pesó mucho! ¡Cronk, Cronk! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Es tan alto! ¡Oh, que los cocos! ¿Creen que el elefante nos ayude? Vamos a pedírselo. Su trompa llegará fácilmente hasta ellos. ¡Oye, elefante! ¿Podrías, por favor, recoger fruta? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Vaya, asombroso! El elefante recogió algunas frutas para sus amigos. ¡Muchas gracias! ¡El elefante usa su trompa como manos! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Crees que la trompa del elefante es como los brazos de Roddy? ¡Cronk! ¡Tienes razón! ¡Estoy cansado! ¿Por qué nos trajeron hasta acá? ¡Porque la corriente llega hasta el mar! ¡Podemos subirnos a él directo hasta la playa! ¡Wow! ¡Parece divertido! ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Vámonos! Los amigos van por la corriente hasta la playa. ¡Me voy para Luisiana para ver a mi amor! ¡Llegué hacia atrás! ¿Por qué vamos tan rápido? ¿Por qué hay cascadas adelante? ¿Qué? ¿Cascadas? ¡Oh, no! ¡Tenemos que rimar hacia atrás! ¡Oh, no! ¡Te ayudo! ¡Relájense! ¡Será divertido! ¡Woo-hoo! ¡Muy cuidadito! ¿Qué fue eso, Eddy? ¡No lo sé! ¡Oh! 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 ¿Escucharon eso? ¡No! ¡No escuché nada! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Kronk, Kronk! ¡Tienes razón! ¡A los chicos les encantará! ¡A los chicos les encantará! ¡No logramos! ¡Oh! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Qué? Yo también me divertí. ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Hay que reparar el bote! ¡Sí, está bien! Eddie y su grupo regresaron a la playa y repararon el bote. Creo que eso es todo. ¡Un elefante! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Zuckie Punk! ¡Guau! ¡Es un elefante de verdad! ¡Sí! ¡Y es nuestro nuevo amigo! ¡Cronk! ¡Así es! Gracias al elefante conseguimos comida. ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Y nosotros reparamos el bote! ¡Los monos nos ayudaron! ¡Hola! ¡Me alegra tanto! Finalmente podremos ir a casa. Pero está triste hacerse de inmediato. ¿Y si jugamos un poco antes de irnos? ¡Cronk! 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 ¡Muy bien! ¡Suelo divertido! ¡Cronk! 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 ¡Y por aquí! ¡Y orejitas así! ¡Qué bonito! ¡Y tarrán! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Terminamos! Crank, Crank Mira a Bobby Hola chicos, ¿qué hacen? Ororo y sus amigos la pasaron genial en la isla del verano Gracias amigos, nos divertimos mucho Adiós Crank, Crank Crank, Crank Regresen pronto Seguros Adiós Tristemente es hora de volver a casa Hasta luego amigos de la isla del verano Pronto nos volveremos a ver Si no 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 No